Cuando se te nombró Riquelme, por cómo le gusta a él, tiene un sentido del fútbol, ¿no dijiste, es mi fin? No, no porque, a ver, yo digo que también vivimos en un país de rótulos, vivimos en un mundo de rótulos. ¿Te molesta vos? No, no me molesta porque es una batalla que ya no doy. En un momento sí, pero yo digo, a esta altura de mi vida, elijo las batallas que quiero dar y esas no las doy. Al faro es defensivo. Me lo dicen desde que... Para, para, ¿verdadero o falso? Falso. O sea, yo te puedo decir, hice un cambio defensivo en Boca, en todo un año. Fue el cambio que hice de Lisandro López por Hurtado, en el partido con Banfield, cuando no habían echado Almendra y faltaban 10 minutos. Íbamos ganando una cena. ¿El gol de Soldano? El gol de Soldano, sí. Fue el único cambio defensivo que hice en todo el año. El día que pusiste a Soldano de 8, Boca sacó un punto que muchos dijeron fue contra el ADN, la historia de Boca, y dio casualidad que fue un punto para salir campeón. Sí, Marce, pero mirá, ¿sabes la cantidad de partidos que te puedo mostrar que Boca se defendió en la cancha de River o que River se defendió en la cancha de Boca? Es muy fácil decirlo, yo te encasillo, jugó de 8, jugó de 8 Soldano. Yo te puedo mostrar el mapa de calor de los movimientos de Soldano y vos no lo vas a ver nunca como 8. Como 8 y sí como 7. Y lo vas a ver siempre en una posición de extremo por derecha cerca del delantero. Entonces en esa posición es donde vos lo vas a ver, si yo te muestro un mapa de calor. Y después de eso te digo, o sea... ¿Pero te marcó eso? O sea, el periodismo lo marcó. El periodismo lo marcó. Lo dice el periodismo, lo escucha a la gente y lo incorpora. Está bien, perfecto, porque es así, porque son formadores de opinión, Marce. Yo contra eso no puedo pelear. O sea, vos sos formador de opinión. Yo lo único que tengo que hacer es callarme la cabeza, agachar la cabeza y trabajar. Y tratar de que, ¿por qué? Porque yo antes de hacerlo lo hablé con el jugador. ¿Por qué? Porque él venía jugando ahí. Él en Grecia había jugado, los pocos partidos que él había jugado en Grecia había jugado ahí. ¿Vos tuviste miedo de comerte una piña ese día? Era la oportunidad de mostrarle a River que Boca estaba a pie. Entonces era la oportunidad de mostrarle a River que iban a enfrentar a un rival que iba a ser duro. Que iba a enfrentar a un rival que iba a ser incómodo. Que iba a enfrentar a un rival que estaba dispuesto a darle pelea de la misma manera. Pues es muy fácil decirlo, River y Boca y todo lo demás. Hay que ver el contexto. Hay que estar en el momento. Hay que estar en la situación. A nosotros se nos habían ido 10 jugadores de ese plantel. 10 jugadores titulares. 10 jugadores titulares. Te lo repaso, si querés. De Rossi, Jara, Magallán, Olaza, Pablo Pérez, Barrios, Nández, Pavón, Benedetto y Cardona. ¿Por qué se iban? ¿Por qué no se bancaron el escenario? A ver, no, yo digo... Pero no porque sean cagones, ¿eh? Son casos diferentes. No, no, no. No, no, pero cuando vos fuiste a Estados Unidos en una pretemporada. Sí. Bueno, tuviste la mejor pretemporada de Benedetto. No. No, no, no. Prácticamente no la pudo hacer porque estuvo lesionado, porque su cabeza estaba en otra parte. Y de pronto también Nández estaba en esa situación. Pero lo de Nández fue también, fue muy bueno. Y yo la verdad que la salida de Nández, yo me hubiese encantado tenerlo para esos partidos con River. Pues es un guerrillero que yo lo quiero tener siempre. ¿Crees en la neurociencia? Absolutamente. Y si te hicieras un trabajo, si manes, tomar a tu cabeza, ¿la encuentra con menos o más neuronas de cuando llegaste a Boca? Yo creo que la encuentra con la cantidad de neuronas igual. Algunas un poco más castigadas, otras más desgastadas y otras en vías de recuperación. Pero yo digo que... ¿Envejeciste? ¿Eh? Sí. Entré con 56 y me fui con 82. Sí, porque es, a ver, es el día... O sea, Boca es la selección argentina todos los días. La selección argentina cada vez que viene, va a jugar un partido eliminatorio, va a jugar un partido mundial, mueve todo. Vos lo ves en los mundiales, esto, lo otro, lo que... Ahora dura una semana, dura 20 días. Boca es la selección argentina todos los días, todos los días. ¿Te llamaron los jugadores de Boca cuando te fuiste? Sí. ¿Te llamaron después de ser campeones? Sí. ¿Quiénes? No importa. ¿Vos le mandaste mensaje a alguno? Sí. Tampoco podés saber. Son cosas privadas, Marci. Sí, por eso te pregunto y vos... ¿Te sorprendió que Russo, Izquierdos y Tevez te hayan nombrado? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Sí porque no tenían ninguna necesidad. Porque creo que el logro que lo habían conseguido, lo habían conseguido... Obviamente que había muchas cosas que habían ayudado, pero lo consiguieron por... Lo hicieron muy bien en esta parte del reinicio. Y no porque sé de la clase de personas que estamos hablando. No. Sí.